¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentre súper bien. Mi nombre es Jennifer, para los que no me conocen, y aquí en YouTube y en mis redes sociales estoy como J-Art. Espero que disfruten mucho este diseño y para todas las personitas nuevas que llegan al canal, recuerden suscribirse y activar su campanita de notificaciones. Hay muchísimas personas que no tienen activa la campanita de notificaciones, así que este es el momento para que vayan a fijarse si la tienen prendida y si no, pues la activen, porque si no, ustedes no se dan cuenta cada que yo suba un video nuevo. En el video del día de hoy les voy a mostrar ese diseño súper sencillo y muy muy bonito y elegante, y ustedes lo pueden implementar ya sea en su trabajo o para sus uñitas de Navidad. Así que pues vamos a realizarlo y les voy a ir comentando los productos que voy a estar ocupando para este diseño. Primero estoy ocupando formas esculturales de la marca Organic. El acrílico que utilicé para este diseño fue el Creamy White de la marca Organic. Primero realicé mi estructura con este acrílico y posterior a esto procedí a encapsularlo. El pincel que estoy ocupando es la marca Exotic Nails en el número 10. La verdad este pincel es de mis favoritos, súper súper bonito y la verdad se me hace a un súper precio comparados con otros en el mercado que de verdad yo he comprado de marcas, digamos, reconocidas sin decir nada más. Y pues este pincel la verdad súper bonito y yo tengo ya bastante tiempo desde que me lo enviaron usándolo y no se me ha hecho para nada feo. En el caso de las uñitas que estuve realizando el día de hoy, como tú puedes apreciar, mi clienta pues se mordía las uñas, así que yo decidí aplicar formas escultural para que podamos tener una mayor retención del acrílico en su uña natural. También el primer que estuve ocupando fue la marca Exotic Nails. La verdad ese primer estaba súper súper bueno. Yo lo he probado, por ejemplo, les voy a poner aquí digamos las situaciones en las que yo he puesto a prueba diferentes primers. En el caso de las personas que muerden su uña, por lo regular tenemos levantamiento prematuro. Yo he ocupado en diferentes clientas que tengo que se muerden sus uñas diversos primers que he ido comprando. He comprado desde el más económico hasta los más caros y este de la marca Exotic Nails y el de Organic son los dos que más me funcionan. Digamos en un rango de precio alto, estos son mis favoritos y la verdad ni son tan caros, pero igual vamos a ponerlo en ese rango, la verdad súper súper bonitos. Y miren aquí voy a estar aplicando la hoja de oro porque no quiero que se me pase ese detalle. De hecho si tú puedes apreciar hubo pedazos que yo estuve aplicando un poquito más grandes y con la misma humedad que tenía ya la uña estuve nada más pegando por encimita la hoja de oro y ya después de esto encapsulé con acrílico transparente para elevar primero la estructura de la uña y pues aparte proteger mi diseño para yo poder limar libremente la uña. Y bueno lo que les estaba comentando sobre los primers, por ejemplo digamos un poco más baratos también podemos encontrarlos el nivelador y el bonding primer de la marca Exotic Nails y funcionan súper bien, pero ya aquí depende de lo que tú quieras utilizar y también depende mucho la preparación de tu uña para que tú puedas lograr una buena adhesión del acrílico y que tú puedas asegurar a tu clienta que le van a durar bien el mes y que va a llegar a su retoque o inclusive hasta que se le caigan las uñas. Entonces siempre es una combinación tanto de técnica, de limado como el primer que estás aplicando en la uña. Y bueno aquí haciendo una pausa quiero agradecerles a todas las personitas que tomaron el tiempo de enviarme un mensaje en Instagram por mi cumpleaños que fue el de ayer viernes 18. De verdad se los agradezco con todo mi corazón, cumplí 23 años y estoy tan contenta de poder compartir con ustedes otro año más de vida. Ya tengo como 6 años haciendo videos de uñas o 7, no estoy muy segura. Por verdad gracias, gracias por todos estos años que pues he estado aquí con ustedes y ustedes conmigo compartiendo y aprendiendo diferentes cosas y pues yo mientras Dios me dé licencia seguiré compartiendo con ustedes mis conocimientos y yo espero que cada cosa que yo les comparta les sirva de algo. Y aparte quiero aprovechar también porque sobre esos proyectos que he tenido a lo largo de este tiempo está mi canal de pestañas. Se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de comentarios en el primer comentario fijo. Mi canal de pestañas se llama J Lashes y es un canal que de verdad le tengo mucho cariño pero no he podido trabajar tanto en él como quisiera pero en la semana se va a subir un video sobre marcas de pestañas y les voy a estar platicando mi experiencia con una marca así que me encantaría que ustedes puedan pasar ese canal y suscribirse también para que estén al pendiente así que se los dejo aquí abajito en los comentarios para que pues ustedes pasen por allá y revisen el canal y se suscriban. Ahora pasando a la uña del dedo índice voy a aplicar esta mezcla que pues aquí les voy a hacer otra pausa. Esta mezcla va a formar parte de mi colección de acrílicos la iba a sacar el día de ayer 18 de diciembre pero yo creo que le voy a dar tiempo a las cosas y en el momento que se tengan que dar ustedes van a saberlo obviamente primero que nadie pero voy a tratar un poquito más para poderles brindar más colores y la calidad que ustedes se merecen así que pues vamos a darle un poquito más de tiempo y cuando yo tenga todo eso listo pues yo los voy a estar compartiendo pero este acrílico es uno de los que vienen en mi colección y yo sé que de verdad les va a encantar porque a mí en lo personal es un acrílico que siempre siempre yo quiero tener como para mis clientas y a mis clientas les encanta como digamos que es el comodín porque es tornasol así que pues espérenlo y yo les avisaré ya cuando salga a la venta será para el próximo año pero estén súper pendientes. Y miren ya vamos a terminar casi estas uñas el dedo pulgar lo hice de acrílico blanco ya no lo grabé porque no quería que fuera tan tedioso el grabar todas las uñas pero ahora vamos a pasar al limado y voy a comenzar primero en laterales siempre le pregunto a mis clientas oye te lastimo, sientes algo, si sientes algo dime y lo digo de verdad yo siento que muchísimo es la palabra que a lo mejor digo más mientras estoy haciendo mi servicio pero me gusta que si mi cliente tiene alguna molestia me lo comunique porque hay personas que se reservan al decirte sabes que me estás lastimando y por ejemplo a mí me ha tocado que me llegan clientas nuevas y me platican ay no sabes que dejé ir con fulanita porque me lastima un montón entonces siempre tenemos que aprender a hacer nuestro trabajo obviamente aprender a limar sin lastimar pero es súper importante que tu cliente te comunique si le lastima o no para que tú vayas aprendiendo de qué manera puedes evitar lastimar las uñitas de tu clienta y miren aquí ya una vez que termine de limar la uña ustedes van a poder ver la diferencia de verdad las uñas las pudiéramos digamos dejar casi así solamente darles una pasadita pero a mí me gusta mucho hacer como esos pequeños detalles en mis uñas me gusta tomarme el tiempo de limarlas correctamente y bueno yo hasta la fecha yo tardo aproximadamente dos horas por servicio en uñas más elaboradas me puedo llevar hasta dos horas y media, tres horas pero yo siempre trabajo digamos no lento pero a mi paso nunca voy carrereándome y de hecho todas mis clientas lo saben que mis servicios más o menos son de dos horas y la verdad yo trabajo con calma o sea digamos a mis tiempos y yo de esta manera le garantizo a mis clientas obviamente que su trabajo va a estar hecho todo dedicado a ellas o sea que no voy a ir a la carrera para acabar pronto y pues por ende voy a dejarle un servicio bien realizado pero me gustaría que ustedes me platiquen yo tengo por ejemplo siete años haciendo uñas acrílicas y esos son mis tiempos dos horas a tres horas dependiendo el tipo de uña que mi clienta pues me esté pidiendo ustedes cuánto tiempo duran y cuántos años tienen haciendo uñas me gustaría saberlo aquí abajo en los comentarios miren esta uña como ustedes pudieron apreciar es pues la del glitter y si voy a estar cubriendo toda la uña con pixi pero esa es la razón por la cual yo la hice así desde el inicio para mi es muy importante realizar una base de este estilo digamos con glitter cuando voy a llenar una uña con pixi ya que esto nos ayuda a que el efecto de la uña sea de completamente lleno de cristales inclusive si con el uso se le llega a caer uno que otro cristalito de pixi así que digamos que es una manera de ayudar a la duración de tu trabajo que dure más tiempo en buenas condiciones o que se vea en buenas condiciones a pesar de que a tu clienta pues se le haya caído algún cristalito ya con el uso de las uñas y bueno ya hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado mucho el diseño con hoja de oro de verdad tenía tantas ganas de compartirles un diseño así y más que nada en mis clientas les deseo muchísimo trabajo para toda esta temporada que nos resta de diciembre y pues ya saben que cualquier duda que ustedes tengan sobre diseños me la pueden dejar saber aquí abajo en los comentarios y yo con gusto intentaré subirles pues un videito para ayudarles con alguna duda que tengan así que aquí abajo déjenme saber qué videito les gustaría ver en un próximo video y también si ustedes tienen algún story time que me quieran mandar recuerden que me lo pueden hacer llegar por mi instagram que es arroba jayart también aquí abajo en el primer comentario está el canal de pestañas para que se suscriban y bueno ya son todos los anuncios nos vemos en un próximo video y muchísimas gracias por haber visto este bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!